Todos los premios significan algo importante, porque te pillan en unos momentos importantes, porque estás trabajando mucho, porque eso lo premian. Aparte del premio diario, que es el público. El público es el que manda, el público es la razón por la que yo soy de artista. Y entonces esto es un poquito el reflejo de lo que está pasando. Afortunadamente llevamos muchos años, pero hay impuestos. Sin perder el paso. Hombre, yo creo que a partir de ahora, si habéis cambiado de política de acción, como lo llaméis, pues habrá más hombres. Y estaremos más mezclados, como debe ser, hombres y mujeres siempre juntos. Que sea buena. Que sea buena. Por eso, afortunadamente, yo tengo muchas canciones que son inolvidables y nos acordamos todos de ellas. El primero yo. Bueno, yo tengo que terminar esta gira. Y la voy a terminar esta semana en el Palau San Jordi, en Barcelona. Y después voy a Canarias. Y después vuelvo aquí, a Huicín, el día 16 de diciembre. Y ahí será terminada esta primera parte de la gira. Y en febrero parto para América, que empieza la nueva gira. A Huicín, Natalia y Alejandra. A Huicín, Natalia y Alejandra.